Empezamos con una misión. Lograr que todos los jóvenes del país ingresen a la universidad y estudien la carrera de sus sueños. Cada año estamos un paso más cerca de lograr este gran reto. Y el 2018, sin lugar a duda, fue un periodo espectacular, ya que cumplimos cuatro años y nuestro equipo creció. Logramos tener estudiantes de todas las provincias del Ecuador, pero lo mejor es que también de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, España, Costa Rica, Argentina y Chile. En total, 78.000 estudiantes nos confiaron su preparación, por lo que pudieron ver más de 260 horas de clases de bachiller. Pero no eran simples clases, ya que generamos una nueva estructura de enseñanza para que la experiencia de cada estudiante sea mejor y el proceso de aprendizaje aún más completo. Nunca creímos que esto sería posible, pero en total en Cuestionariq se resolvieron 1.397.984 ejercicios y 114.507 simuladores, todo un récord. Sin embargo, queríamos que nuestro impacto sea aún más grande. Por eso, junto a Fundación Educate y Fundación Mariana de Jesús, entregamos 2.200 becas a estudiantes de bajos recursos económicos. Además, más de 25 colegios se unieron a la familia Cuestionariqs para preparar a 1.609 de sus estudiantes. Nunca hemos querido ser un preuniversitario aburrido, por eso nos cambiamos de ropa. También potenciamos nuestra plataforma generando nuevas videolecciones, videoexplicaciones, ejercicios de práctica y lo mejor de todo, simuladores completos con el apoyo de expertos que han trabajado en el INEVAL. El camino apenas está empezando y tú te unes a Cuestionariqs. ¡Cuestionariqs!